¡Suscríbete al canal! No, no, no me pongas en ese lugar, Andrea. A ver, pará. No, pará. No me lo caches. No, si vos nos vas a destruir a todos, te juro. Estoy estudiando para ser piloto. Estás volviendo de aire. No, qué aire. Y yo me estoy volviendo de tierra. ¿Quién te dice? Nos encontramos en el medio, ¿no? Que yo si Mateo no puedo vivir. Yo cada día estoy más sola. No me viene mal una silbita. Llévate toda mi parte. Yo regalo la mía también. Mejor. Más silbita para nosotras. Se están peleando a ver quién se queda conmigo. Está buenísimo esto. Como yo le dije. ¿Qué quiere que le diga? ¿Quién va a dejar de quererla a usted? Ellas son papas, la raza fuerte. Mucho, mucho, mucho más fuerte. Vos me quisiste atropellar con el auto. O sea, reconocelo, Mónica. ¿Vos le dejarías tu hijo a una persona que te quiso matar? Pero dejá de inventar, por favor. Estás inventando cualquier cosa para alejarlo a Mateo del padre. Ahora, yo digo algo. La tenencia de Mateo, ¿quién la discute? Vos y yo, Mario. ¿Qué haces acá? Te digo algo. Si estás enojada con nosotros, ok. Enojate con nosotros. Pero no lo metas al nene en el medio. Ningún juez te va a dar la tenencia para que te lo lleve el hijo del padre. No. No. ¿No? ¿Querés ver cómo un juez me la da? Me la da, ¿eh? No, no, no. Amenacé. Hola a todas. Antes que nada quería pedirles perdón por el lío del otro día. No fue intencional. Me siento muy mal por lo que pasó. Por eso armé este grupo, aquí Silvita, para que todas me puedan leer. Que lo disfrutes, ¿eh? ¡Ay! Me enganché. Chao. Ay, hola, Falcón. Veníte. Yo tenía miedo porque es la hora que llega Augusto. No te iba a ver. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, quería irme a hacer otra revisión con el doctor. Para tener, aparte de que ya sé que escuché a uno, bueno, tener otra opinión, ¿no? ¿Qué te dijo? Y fue una buena suerte porque me dijo que no tengo absolutamente nada. Sí, que por ahí nunca lo tuviste el soplo ese. ¿Yo te asegura? Es raro porque yo toda la vida, este... Yo, a ver, cuando yo era chico mi mamá me tocaba acá y era una cosa que me reventaba el pecho. Era como que estaba andando y de pronto sentía que se detenía y después volvía a andar. Bueno, lo bueno ahora que ya sabés que no tenés nada es que podés salir a festejar. Eso está buenísimo. Que ante todo es una confusión porque yo jamás, jamás, jamás querría interponerme en la amistad de todas ustedes. Al contrario. Perdón, hola, ni siquiera te calentaste por una excusa. Che, che, para un poco, por favor, te lo pido. Tengo un hijo que no duerme en toda la noche y Cintia está todo el tiempo llorando. ¿Qué querés que haga? ¿Y yo qué culpa tengo que no duermo el nene en toda la noche? Acá tenés un trabajo, tenés una tarea que cumplir, no sé. Llamó a una niñera, llamó a una viejecilla que duerme niños, llamó a una espantapájaros si es necesario, no me interesa. Acá, a laburar. Te estoy pidiendo un poco de compasión, querida, por favor, me lo pido, ¿sí? Es un segundo, nada más, mirá las ojeras que tengo, parezco Bela Lugosi. Por eso les decía que quiero que me den la oportunidad de acercarme y que me conozcan más y que soy... ¿Qué me importa? Por esta laburada, ¿qué me interesa? Andrea. Andrea. ¿Qué pasó? ¿Te podés despertar? Por lo menos podés meter el teléfono. Pero pará, me haces daño en el brazo. Disimulá que estás en pedo. Disimulá que estás en pedo. Ay, me encanta. Estabas en pedo hace tres días diciendo pelotudeces de arriba, y ahora me pedís que disimule que estoy en pedo. A ver, a ver, ¿qué disimule? Es genial. Me encanta que estemos conectadas porque así podemos contarnos lo que nos va pasando. Acá en el free shop todo es espectacular, es increíble cómo le gusta comprar a la gente. ¿Qué es este grupito aquí, Silvita? Este, 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 que te mandan mensajes. ¿Qué es? ¿Qué es? Son mensajes para vos. ¿Quiénes son? Ay, este es Silvita, ¿pero qué es eso? ¿Para esto me despertás para ver estos mensajes pelotudos que pone Silvita acá? ¿No me parece? ¿Qué es mi hijo, boluda? Está tu viejo. A pesar de que no las conozco mucho todavía, las quiero como si fuéramos amigas hace mil, como hermanas, como quiero a Mónica, les juro. Apenas llegué, yo sentí que teníamos una conexión. Imagínense cuando yo le dije a mi madre que quería ser policía. Sí, claro, justo policía. Un drama, para esa mujer fue un drama. Yo lo comprendo porque fue un drama también. Sí. Las quiero, chicas, las quiero, las quiero, las quiero. Está loca. ¿Qué piensa? Yo lo voy a aceptar en un grupo porque me manda mil millones de mensajes. ¿Vos sabés que cuando los mensajes del texto eran pagos, esto no sucedía? ¿Quieres que las perdones? Porque como que me amó con el tipo este, que además me lo hizo. Vos, si me perdonan. Bueno, deja de preocuparte, Fernay, por este temita, porque acá hay un quilombo descomunal. Nos vamos a quedar todos sin laburo. Nosotros dos hablamos de esto con un abogado, si esto sigue así. No lo metás a la nena en el medio. No lo metás en el medio. Yo lo meto en el medio. Claro, lo metes a la nena en el medio, lo metés como escudo. Dale. Ya, mamá, deja de pelear. Bueno, llamémoslo a él, que venga acá y te decía si se queda con ella o conmigo. Por favor, dale. ¿Va quién lo va a meter a la nena acá, loca? Es la única batida, Mario, por favor. Bueno, yo me voy. No, 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 vos quédate acá. Vos quédate acá. Vamos, 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 vamos allá, hacerme el favor. Dale. Vamos, vamos. Por ahí podemos organizar una cena todas juntas, ¿no? Algo para poder vernos las caras, hablar de frente, empezar de cero. ¡Digan que sí! Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos. No, basta. Terminala con el teléfono. ¿Qué, pará? No, de verdad, terminala con el teléfono. Venís acá a trabajar, ¿no? Hablar por teléfono. A que no tenés 14 años. ¿Es un comandante? ¿Qué, la colimba, esto? No, 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 soy un comandante. No podés chapear para la chica que te gusta. No tengo ni idea, dámelo. Laura, escucháme, le estoy mandando mensajes a la mamá de Cintia, que es la única persona que se hace cargo de mi hijo. La única, porque Cintia no quiere. Mirá, hace mucho tiempo que yo abandoné la difícil misión de comprender a la madre de tu hijo, que, sinceramente, me pareció una especie fascinante. Me interesa pispear a ver cómo piensa alguien así, pero no tengo tiempo porque tengo que trabajar, tengo muchas cosas que hacer. Lau, de verdad te digo, en serio, Cintia no está bien. Yo me tengo que hacer cargo de esa situación. Hola, Lau. ¿Estás por ahí? A vos tampoco te sobra mucho, ¿sabés? Así que no sé que te lo agarrás conmigo. No me estarían contestando. ¿Y vos? ¿Qué puede creer? Bueno, vamos a ver si arrancamos. ¿Sí? Vamos. Hola, ¿qué tal? No, no sé qué creer, pero un millón de mensajes. ¿Me va a hacer llorar de la angustia que me dan? No, no, no te angustia, boluda. Eliminala y listo. Sacala del grupo, ¿sabés? Che, 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 podemos terminar de chuchi, chuchi, chuchi y así podemos arrancar todo porque nosotros estamos esperando acá también. Dale, vamos. Dale, vamos arrancando. Bueno, ahí vamos. Hola, chicas. Me queda la duda si les están llegando mis mensajes. ¿Puede ser que hayan abandonado el grupo? Mirá. May se fue. Mónica. ¿Se fue? Y la otra, ¿no se fue? Sí. Ah. Bueno, me queda Andrea. Por lo menos ella me perdonó. Ya está. Una tengo. Ahora tengo que salir a conquistar las otras tres. Andrea. Andrea. Mira, pero mirá cómo estás, hija. Estás borracha otra vez. Tomaste otra vez. No tomé. Mirá lo que pareces. No tomé. Acá de gritar, papá. Me estás haciendo mierda a los oídos. No tomé. No tomé. Solo una copita. Nada más. Todos preocupados por vos. ¿Pero qué? Tu hermana preocupada por vos. Tu marido preocupado por vos. Mi hermana. Ernesto, tu amigo también. Chico hermana. Mirá cómo me cago de risa con mi hermana. Ella está mucho más preocupada por su embarazo. Ya está, Andrea. Andrea, ya está. No, no, es verdad que lo sé. ¿De qué embarazo habla? Embarazo, sí. Tu hija, la Laura. Tu hija, la Laura, está embarazada. Pablo no lo sabe. No se lo quiere decir. Siempre están preocupados por mí. ¿Eh? Siempre soy yo. La mierda de todo. ¿Por qué no te vas con ella y me dejas en paz? ¿Eh? ¿Y cómo le fue? Mal. ¿Por qué? Mal. ¿Por qué sí? Porque están ahí. Estuvimos, dijo cosas horribles. Están discutiendo con el Tano ahí. Pero escúchame, ¿por qué dice que se lo quiere llevar? Dice que se lo quiere llevar porque allá es más tranquilo, porque es una vida de pueblo, pero en realidad se lo quiere llevar para joderle la vida a él. Para eso se lo quiere llevar. Qué mira peligrosa. Muy peligrosa. Y fue tu analista. Bueno, ustedes me la recomendaron, mamá. ¿Qué sé yo? Cuando se enoja es peor. Y yo lo sabía eso. Y no paré. Te juro que me siento culpable ahora. Ah, pará, pará, pará. Hablando de enojo, llamó tu hermana, llamó la tía. Y dice que te manda mensajes, que te mandó, que... No sé, que no te anda el teléfono. Sí me anda. Lo que pasa es que me llenó la cabeza, me andó como, no sé, 150 mensajes y me fui del grupo ese que abrió. Ah, bueno, parece que también... ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasó? Sí, se lo va a llevar. No sé cómo va a terminar todo esto. No, no, no. No, no se lo va a llevar. Tano, no es así. Quedate tranquilo, no lo va a separar de vos. No la conocé, yo la conozco. Escuchame, a veces se le mete algo en la cabeza, le va a dar para adelante. Mateo, como mi hermana, no se lo puede llevar. No se lo va a llevar. ¿Y si se lo lleva? No se lo va a llevar. Quedate tranquilo, va a terminar bien, está enojada nada más, ya se le va a pasar. Bueno, el asunto es así. En una hora empieza la reunión con los directivos para los próximos 12 meses, ¿sí? Entonces el plan es este. Le vamos a decir que tenemos una oferta de otra aerolínea y que empezamos a renunciar. Pero eso es muy infantil. ¿Cómo infantil? ¿Por qué maldito? Llamen y se van a dar cuenta que no hay ninguna propuesta en cinco minutos. No, 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 no. Yo ya hablé con el gerente de operaciones de otra aerolínea, Johnny Turral, de un amigo, de un gas. Ah, sí, es un amor. Él dice que lo va a firmar en un gauchito. Sí, yo soy amiga de la directora de recursos humanos y me dijo que nos quieren ayudar así que nos van a hacer una oferta. Ay, me encanta, me encanta, me encanta esto. Siento como que tenemos un plan. Me siento, ¿sabés quién? Erin Brokowicz, el de la pelina. Cintia, no, por favor, de verdad. O sea, no podés llorar vos también, Cintia. Es un segundo. Estoy muerto, no doy más, te lo pido. No, ¿sabés qué? Vas a tener que hacer algo porque vos tenés que salir al aire y tenés que estar bien, tenés que trabajar. Entonces, fíjate cómo lo manejás. ¿Cómo lo manejes qué? El bebé llora, Cintia llora, está deprimida. ¿Cómo lo manejes que estoy haciendo lo mejor que puedo, Laura? Está bien, hace más. No sé, contratá a alguien que lo haga dormir al nene si no puede dormir ni la madre no se puede ocupar, pero hace algo, separá lo profesional de lo personal, Pablo. ¿Vos me estás hablando en serio a mí? Sí. ¿Vos? Sí. ¿Vos? ¿Qué? La cantidad de veces que te fuiste al pasto en el aire con tus temas personales, dale, dale. Que fuiste al pasto, que te fuiste en el pasado, es una cosa que ya superé, ya aprendí, yo separo muy bien en el pasto. ¿Qué haces acá, papá? Estuve en lo de tu hermana y yo hacía lo del embarazo, así que... ¿Qué embarazo? Hola. ¿Qué tal lo que me vas a decir? Sí, ya lo sé perfectamente, ¿eh? Está todo bien. Va. Vamos a grabar. Vení, vení, vení. Vení. ¿Vos tomaste? No, boludo. Te hago una sugerencia. Anda a casa, reponete un poquito y lo hacemos en otro momento. No, Nico. No seas pelotudo, Nico. Está todo bien. Confía en mí, confía en mí. Tarde, pero lista. Confía en mí. Andá, sé. ¡Vamos! Andá, sé. Molly, anda. ¿Vamos a grabar? Sí, vamos a grabar. Dale. Bueno. Escena 8, vamos a hacer todo desde arriba. ¿Vamos a hacer un ensayo general? ¿Estamos todos listos? Sí. ¿Estás lista, Molly? Sí, diré. ¿Vos estás lista? Sí, diré. Ensayo, acción. No, te juro, yo no tengo, no puedo creer, no sé de qué hablás. Tío, la verdad, andate para casa, te doy un besito, te mando un beso gigante, por favor, te soltá de la besita. Laura, 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 tranquilo. Espera, no. Perdón, yo ya lo sé. ¿Qué es lo que sabés? Que Cata está embarazada. Eso. Sí, entiendo que es una cosa extraña porque es muy joven, pero hay que celebrar la vida, Coco. Arriba, es una vida que lleva, una vida nueva. Vamos arriba. Cata está embarazada. Podés creer, no sabés. Pero bueno, igual, andá, ¿podés ir a trabajar? Y vos, andá. Bien, Coco. Andá, tranqui. Ahora igual te doy las últimas indicaciones. Andá. Acabo de estar con tu hermana y no me dice que Cata está embarazada y se lo dice a Pablo. ¿Sabés por qué no te lo dice a vos? Deja de gritar. Te voy a explicar muy fácilmente porque Andrea está tomando otra vez y no sabe lo que dice. Dice cualquier estupidez y por eso se le mezclaron las cosas. Pobrecita. ¿Qué le va a hacer? A veces siento que todo lo que me sucede en esta vida está marcado por un destino. Como si estuviese pagando deudas kármicas de vidas anteriores. Ay, perdón. Ay, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdóname, Nico. Te lo juro, por favor, perdóname. Lo que pasa es que es muy fuerte, nena. Es muy fuerte que ella diga un texto a ti, ¿entendés? A vos no te cagó la vida del destino. Lo que te cagó la vida es la altura porque sos una petita de... ¿Entendés? Eso es lo que te cagó la vida. Andrea, vos estás en pedo. No pasa nada, Irene, no pasa nada. Yo te sugiero que vayas al camarín y que tengas un café y que tengas un café. No, no voy a ir al camarín. Ya está, perdón. Yo lo que sugiero es que a los actores le hagan un antidoping antes de venir a grabar, ¿eh? Ayer perdimos todo el día por esto de la borrachera. Yo ahora voy y le voy a decir a Ana que me desarme las trenzas. No, 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 no. ¿Qué te vas a decir porque sos Jorge, Nico? Yo me voy a desatar las trenzas. No, 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 no. No te desarme las trenzas. Yo no sé qué te dijo Andrea vos, pero Andrea está tomando otra vez y esto es muy riesgoso porque evidentemente pierde la temporalidad. O sea, ella entiende que la última vez que estuve embarazada se le mezclan los tiempos entonces te dice que cualquier pavada, papi. ¿Cómo hablás? Soy tu papá, ¿sabés? Como te conozco. Yo puedo no darme cuenta cuando tu hermana me miente. Pero sé cuando vos no decís la verdad. ¿Estás embarazada? Papi, ¿lo podés dejar de decir que sos una pavada si todo el mundo sabe que yo no puedo tener hijos? ¿En serio, papá, terminala porque me estás haciendo calentar. Te lo digo de verdad. Sire, no me des vueltas porque me das vueltas vos con tus argumentaciones que yo... ¿Estás embarazada o no estás embarazada? ¡Cállate la boca! ¿Y? ¿Estás embarazada o no estás embarazada? No, se lo vas a decir a nadie porque estoy cursando el tercer mes y es cuando los pierdo. Así que fin del tema. Nadie habla más de esto. Ya que me queda un día, dos, pimba. Otra cosa mariposa. ¿Qué pesimista? ¿Qué pesimista que sos? ¡Majo! Hay que tener fe. Hay que ponerle garra. Hay que tener fe. No quiero ni tener fe ni ponerle garra ni un carajo. No quiero hablar más del tema. Papi, te lo digo en serio. Tenés una hija que acaba de volver a tomar. Eso sí es peligroso. Está poniendo su vida en riesgo y vos estás acá hablando pavada con alguien que no le va a pasar nada. Nada va a cambiar. Anda y ocupate de Andrea que ella sí te necesita. Yo no. Yo puedo sola, de verdad. Andrea no necesita. Tiene que la contenga. Tiene que la ayude. Quien se haga cargo de ella. Vos no. Así que yo tengo que hablar con Pablo porque esto así no puede ser. Vos sola no podés con él. Perdón que los interrumpa. Tenemos que ir a la Irene. Ya sé. Ahí voy un minuto. Perfecto. Andate para casa, papi. Dale. Anda, ahora. Ahora. Felicitaciones por lo de vos. Por lo de vos. Servicio abuelo. Sí. Está buenísimo. Sí, está bueno. Sí. Hoy me hace mucha falta que yo hable con vos. ¿Sabés? Sí, dale. Todo bien. Venite a casa cuando quieras. Conocés al bebé. Papi. Dale. Vamos. ¿Vos te diste cuenta de lo que estás haciendo? En este estado no podés trabajar más en la novela. Ah, no. No. Ah, bueno. Genial. Entonces me voy. Me voy de esta novela pedorra que ni siquiera sabemos cuándo va a salir. ¿Qué? Me importa no estar en esta novela. Ok. ¿Y sabés qué? Yo voy a venir como se me antoja. Si hoy quiero venir así, yo voy a venir así. Si mañana quiero venir así, yo voy a venir así. Ok. ¿Cuchaste? Estás despedida y te lo ratifico. Te lo estoy diciendo bien en serio ahora. Me cansé. No va más. Basta. Está bien. Estoy despedida. Estás despedida. Listo. Chicos, la protagonista de esta novela se va. Por lo tanto no vas a necesitar. Ve, 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 ve. ¡Para! ¿Qué estás haciendo? ¡Seguridad! ¡Seguridad! Ya van a aflojar. Dené un poquito de tiempo. Sí. Igual un grupo de dos no es un grupo. Me queda Andrea solamente. ¿Qué es eso? Bueno, lo mejor lo que necesita la gente es por ahí es un poquito de tiempo. Usted también viene así de la nada, entra de sopetón y quiere que todo el mundo esté... A ver. No entiendo qué pasa. Me invitan a comer un lío con la cuenta. Me invitan a correr un lío con la carrera. Es siempre un problema. Bueno. ¿Me tiene a mí? Sí, está buenísimo. Eso. Sabés lo contenta que me pone. Son mi mejor amigo. Son mi único amigo. ¿Sabés una cosa que había pensado? Digo, como... Me quedé pensando con esto de... Que me dijo que... Lo del soplo, ¿vio? Sí. Que como no tengo nada, me interesó mucho esto de ir a bailar. Ajá. No sé si reventar la noche o... No sé. Un poco... No sé. ¿Bailar? Sí. ¿No? Uy, me encantaría. Dale, vamos. ¿Le podemos decir Augusto, querés? No. No, digo, no. Me da mucha... A mí me da mucha vergüenza bailar solo frente a usted. Imagínese, este, adelante de un tercero, ¿no? No, tenés razón. A mí también. Yo prefiero... A ver si, no sé, me sale mal y quedo como... No, mejor practico con vos primero. Dale. ¿Cómo practica? Sí, practicamos bailar. Vamos. ¿Cuánto vamos? Pero, ¿por qué practicar? Mirá, Mónica. Estoy en peligro. Si me caigo y me fracturo el caño, no sé qué va a pasar. Mateito, mirá, mirá todo... Mirá todo lo que tengo que hacer, por favor. ¿Eh? Me puedo quemar y morir, ¿eh? No, no, no. No, cuidado, mi amor. A ver, quédate despacito. Uy, Dios santo. Cuidado, cuidado. No te vayas a quemar. A ver, levantá ahí. Ahí está. ¿Tenés hambre? Uy, qué lío hice. Sí, bueno, no importa. Ya está. Me estoy tan angustiado que se me cae todo. Claro. A vos no te importa, ¿no? No, no me importa. Yo lo levanto. No te hagas problema. Igual déjalo así, ya está, ya está. Ahí. ¿Me vas a extrañar si me voy? Claro que te voy a extrañar, mi amor, ¿eh? Se me parte el corazón de solo pensarlo. ¿Vos te querés ir? Yo quiero estar cerca de los dos. Lógico. Uy, sí, claro. Lo que pasa, viste, que los grandes a veces no nos ponemos de acuerdo. Uno quiere una cosa, otro quiere otra. ¿Eh? La familia es así, pero todo se va a perder. Vos ya te llevas mejor con Nati, no se pelean tanto. Se arreglaron. Sí, es verdad, ya no nos peleamos tanto. Bueno, pero fíjate que ahora me he peleado con mi hermana, que también es mi familia. Porque es así, las familias son así, ¿eh? Sí, las familias son muy complicadas. Sí, son complicadas. ¿Y sabés por qué son complicadas? Porque a las familias no las elegimos. Nos toca lo que nos toca, pero qué vamos a hacer. Tenemos que aprender, ¿eh? Tenemos que hacer un esfuerzo y aprender. Va a salir todo bien. Y vos no te vas a escapar, ni te vas a convertir en un delincuente. Nada de eso va a pasar. Vas a ver. A ver, lejos de nosotros querer ponerlos a ustedes entre la espada y la pared, como se dice habitualmente. Pero la verdad es que tampoco nosotros podemos rechazar una oferta tan generosa que nos están haciendo del otro lado. No, no, no. Le damos prioridad, obviamente, porque hace años que nos conocemos y más que nada es como una relación de amistad, ¿no es cierto? Claro, sí. Fundamentalmente, también entendemos que para la empresa sería un quilombo, disculpenme el lenguaje, económico importante, mover la planta permanente de un lado para el otro. No es una negociación, ¿me entendés lo que te digo? Lo que queremos es que nos garanticen que no van a echar a nuestros empleados durante estos 12 meses. No, no, no. La empresa no está en condiciones de comprometerse a cumplir con esos reclamos. Y ustedes ya lo sabían, ya lo saben. Ah, bueno. Pero entonces, ¿cómo es? Perdón, 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 perdón. ¿Ustedes se quedarían sin empleados un día para el otro? Se van a capacitar empleados nuevos, nuevos contratos. ¿Van a poder absorber toda la demanda, la oferta que hay? Sí, la demanda, seguramente, una aluvión judicial también, si no pueden, con los vuelos. Yo no quiero, no me quiero meter en su número, pero me imagino la oficina de recursos humanos colapsada, por ejemplo. No, no queremos aumento tampoco. Don Ofrio, nosotros sabemos muy bien que ustedes no tienen ninguna oferta. yo como metrés, otra, por favor. Gracias. Uy, uy, uy. Perdón, perdón. ¿Están bien? Sí, 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 estoy bien, perdón, perdón. Perdoname, ¿eh? No, está bien. No te vi. No tenés café, perdón. Está bien. ¿Me das un café? ¿Un café? ¿Por qué no tomás una cerveza? No, no, gracias, ya tomé demasiado, gracias. Ah, caíste en buenas manos, entonces. ¿Por qué? ¿Que me vas a llevar a dormir la siesta o qué? ¿A dormir la siesta? No, no te preocupes porque yo ya estoy tomando café. Sí, no, a dormir la siesta no te voy a llevar, pero si querés... A mi casa tampoco. No, tampoco a tu casa, pero si querés te invito a un trago. No, te agradezco. No, no, te agradezco. Ya te lo he dado. Hay peor cosa que quedara medio camino entre estar borracho y estar sobrio, ¿no? No, no quiero porque si mi marido se entera que yo estuve tomando se va a poner como loco y si mi amante también se entera que estuve tomando se va a poner como loco. ¿Marido y amante? Sí. Guau, qué dolor de cabeza. No, no. ¿Ustedes están insinuando que nosotros somos unos mentirosos? Ahora, ahora, perdón, 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 perdón. Si nosotros le estamos comentando estas cosas es porque estamos privilegiando privilegiando la relación de tantos años que tenemos. Y si ustedes privilegiaran la relación que tenemos aceptarían la oferta la contraoferta que le hicimos hace mucho tiempo. A ver, entendámonos, o sea, la oferta de la otra aerolínea es concreta. Ustedes pueden hablar con el gerente de operaciones, pueden hablar con la gente de recursos humanos de la aerolínea. Nosotros no... No venimos a mentir. Claro. Venimos acá a llegar a un acuerdo. Qué bueno sería que fuese cierta, ¿saben? Qué bueno. Si es así, acéptenla. Acéptenla. Y yo les deseo toda la felicidad del mundo de la empresa nueva. Mirá, yo lo que te puedo ofrecer es tomar algo, charlar un rato, escuchar música y pasarla bien. ¿Qué tenés que perder? ¿Qué? Nada. Por eso. ¿Sabés qué? Mi día lo empecé para el orto y no tengo por qué terminarlo así. Gracias. De nada. Ey, Laú, ¿qué onda con tu viejo? Tiene repodrido, está recontra caliente con Andrea porque no se enteró el primero del embarazo de Catalina. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Por qué no se lo agarra con ella si ella es la que se tomó mal? ¿Sabés qué tiene tu viejo? Tiene razón, porque vos y Andrea siempre, siempre tienen algo para esconder. Son las escondedoras de Kentucky, algo así. ¿Las escondedoras de qué? ¿Quién es escondedora? Que yo no vaya por los pasillos gritando todo lo que me pasa en la vida no quiere decir que esconda, Pablo. No, no, no. No, es diferente. Decís escondedora como si fuéramos mentirosas o no sé qué. No, no, simplemente no estamos contando algunas cosas que suceden en la vida. No, no es así. Andrea, vos se creen que son mil, que se creen que son la suerte de superhéroes. ¿Quién se piensa que son? Yo te pido, por favor, que esta vez te mantengas al margen porque es un tema familiar, Pablo. ¿Es un tema familiar? Ok, perfecto. Yo soy tu familia. Aunque a vos te moleste, yo siempre voy a ser tu familia. Ahí está. Mirá, ¿viste? Vos te quejas tanto que yo soy una persona que no sé qué, que me creo que soy superhéroe, no sé qué. ¿Crees una persona que no pueda resolver nada? Ahí la tenés. No te burles porque me espera una noche del demonio. Atendé. Nada más. Atendé, atendé. Martes 3. Pablo, escúchame, antes de venir, ¿podés pasar por el supermercado y traer pañales, leche y óleo? Y... Escúchame, te voy a mandar una lista por texto porque no quiero hablar más. ¿Cómo que tengo que ir yo al super también? ¿Es una joda? No. No. No, quédate tranquilo. Que el bebé se cague encima sin pañales porque a mí no me importa. Chao. Por favor, Santiago, levantalo un poquito. Mira, está tan inquieto. Por favor, mamá, ¿vos no querías un nieto? Buenísimo, levantalo vos entonces porque yo no lo puedo levantar. ¿Quién es ahora? Loja, no me puedo quedar un rato tranquila en mi casa. Hola. Hola. ¿Usted es de papá de Laura? Sí. Disculpa de que venga así sin avisar pero tengo que hablar con Pablo y él me dijo que cuando quisiera pasara. Sí, pero pasa que Pablo no está y va a tardar un montón en llegar. No, esto, no importa, yo lo espero porque es muy importante lo que tengo que hablar con él. Yo me siento acá. ¿Me siento acá? Sí, bueno, por favor, Cintia, levantalo un poquito, está muy inquieto. Mamá, por favor, te lo pido, callate y levantalo vos. Lo único que quiero es tomarme un recreo tranquila en mi cama mirando dibujitos porque estoy agotada, agobiada, necesito relajarme. ¿Ok? ¿Ok? ¿Los vendiste? Quiero más, más. ¿Por qué? Ay, yo te tengo que ver. Ay, vos también. No, es lo mismo. Perdón. Chin, 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 al fondo. Todo. Hay que tomarlo todo. Ay, escuchá, escuchá. A ver, vení. Ay, sí. Vení. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo, bailar así y que nadie te rompa las pelotas. ¿Sabés cómo me rompen las pelotas en mí? Ah, ¿sí? ¿Quién te rompe las pelotas? Espera. Espera. ¿Qué pasa? Ah, ¿ves? ¿Dónde te metiste? Este es mi marido y mi amante quieren saber cómo estoy. ¿Viste? ¿Qué pasa, Falcón? ¿Entrá? Bueno. ¿Tenés un café, un té, algo? Bueno, no sé si debo, sí, no se lo quiero. Sí, un cafecito, un café. Hola, Moni. Hola. ¿Querés un café? ¿Qué tal? No, no, me estoy yendo a cenar a lo de May. Ah, ¿van a comer todas juntas? Sí, vamos a comer todas juntas. Ah. ¿Qué? No, que yo, yo les mandé mensaje hoy para, para, justamente para que hiciéramos algo. Sí, lo que pasa que viste que ya hay un grupo, no se puede armar otro grupo más y no, no, ya tenemos, no se puede haber tantos grupos. Además, las últimas veces que viniste medio que se armó lío, así que mejor dejar pasar un tiempo, ¿eh? Sí, bueno, para eso armé justamente el grupo, para, para, para pedirles disculpas. Está bien, sí. Pensé que, no sé, nadie me contestó. Bueno, nadie te contestó, no, no, no son así las cosas, Silvita, vos no podés venir de la nada, viste, entrar, llevar, traer chismes, armar grupos, mandar unos mensajes que son unos choclos que nadie puede contestar porque estamos todas ocupadas, no. Bueno, no lo hice de mala voluntad. No, ya sé, ya sé, sí, nadie tiene mala voluntad para hacer nada, lo que pasa es que después finalmente todos hacemos todo mal. Claudia no tiene mala voluntad para joder al Tano, Andrea no tiene mala voluntad para joder a la hermana, vos no tenés mala voluntad para joderme a mí, pero... Bueno, yo no sé cómo ser amiga de ustedes entonces, siempre hay un pero, un problema. Bueno, no, tranquila, a lo mejor no tenés que ser amiga de nosotras, ya. A lo mejor, qué sé yo, habrá que dejar que el tiempo haga su trabajo, ¿no? Bueno, que la pasen bien. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, yo me voy a retirar. No, Falcón, no me dije sola vos también, quedate, vamos a comer algo. No entiendo, no entiendo qué fue lo que pasó, no entiendo, no entiendo más nada, no sé, es una locura. O sea, me quemaron los libros, no, 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 no. No, no, qué sé yo, qué fácil, qué. Acá alguien filtró información. Sí, totalmente, ya sé, ya lo sé. Digo, no sé, no sé, hay que ser más discreto también. Más discreto que quién, porque yo fui discreta, todos fueron discretos, hasta Débora fue discreta, porque estamos negociando esto hace un montón y ninguno de nosotros quiere perder su trabajo. Sí, pero no, no, ¿qué? No sé. Bueno, yo sí sé, acá hay una sola persona, que es la primera vez que está en una asamblea, que viene de otro lado y además es la hija de uno de los dueños. No, no, está chiquita, Sol, no, no, bueno, no. Fantástica que soy. No, no, qué fantástica que soy, no. Sí, fantástica que soy. No es, no, porque no es ninguna fantasía porque es así. A ella es a la única que no le molestaría perder su trabajo. Pará, detirale tierra, por favor. No le estoy tirando tierra, Rubén. Vos, aceptalo, aceptalo de una vez. Es ella y está perfecto que quiera defender los intereses del padre. No, pero nos está queriendo un dinero nosotros. Qué bajón. Sí, viste un desastre. ¿Qué pasó? Me contó Débora. un desastre, un desastre. Depende, no sé. ¿Bajón para quién? ¿Bajón para vos o bajón para nosotros? Terminada, Para nosotros sí es un hijo. Bueno, ¿ok? Basta, ya está, listo. No, no está, Rubén, no está. ¿Fuiste vos? ¿Vos le contaste que nosotros habíamos inventado una oferta falsa a tu papá? ¿Qué? Sí. Ay, pero por favor, si yo estaba hoy con ustedes acá, yo ni lo vi a mi viejo. ¿Qué te pasa? No, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos, Rubén? ¿Por qué no le decís? No, no pasa nada. No, sí pasa, Rubén, no seas necio, esta chica está mentira desde que llegó. Si nosotros no descubrimos que era la hija de este señor, se hizo pasar por tripulante y no es así. ¿Qué basta? O sea, basta, basta de verdad, pero porque me estás volviendo loca desde que llegué. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Podés por favor aceptar que te querés matar y que te separaste de un chabón y que estaba con una mina y que la pasas bien? Si estás despechada, anda por ahí, jugá limpio. Sí, no, pero por favor, Rubén, ¿por qué no le decís algo? Sí, lo que voy a decir es que no rompan mal las pelotas entre compañeras, por favor. Basta, no discutan más, no es el momento. Vamos, dale. ¿Tienen grupo de WhatsApp los tres? ¿No te dije que yo vivía con mi marido y con mi amante? ¿Los tres juntos? Sí. Ah, sos tremenda. No, no, eso te debe parecer a vos, no soy tremenda, porque quizás puede parecer que es divertido estar con tu amante en tu casa y con tu marido, pero en realidad mi amante ahora es aburrido, entonces tengo dos hombres, dos maridos, dos personas aburridas, dos personas densas, ¿entendés? Sí. No, esperá. No, está bien. No. Tranquila, ¿qué pasa? ¿Eh? Nada. ¿Hola? No entiendo. No sé, me quiero ir. ¿A dónde te querés ir? Nada, yo me quiero... Dame un beso. No, 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 no. No. ¿No qué? Estuvimos bailando, divirtiéndonos. Dame, ¿sabés qué? Me gustan las histéricas. Las que me cuentan que se... a medio planeta y después hacen las difíciles. No, me quiero ir. A mi casa. ¿Querés que vayamos? No, me voy a ir. A ver, ¿sabés qué? De acá, al único lugar posible que vamos a ir es a mi casa. No, pará, 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 me voy a ir al baño. Yo sé lo que ustedes piensan, pero no es así, para nada es así. A ver, ¿qué pensamos? Ustedes piensan que yo me pongo contenta que Mateo se vaya lejos, así Claudia desaparece de mi vida y lo único que me preocupa a mí es que el Tano se vaya con ellos y no vuelva. ¿No es así? No sé, yo no voy a opinar por Laura, pero yo no pienso eso. No, yo menos y... pero mucho menos con ese nivel de detalle. Bueno, porque yo a Mateo lo quiero, de verdad lo quiero. Me quejo, porque a veces se pone, viste, denso el nene. Y sí, le faltan límites, pero lo quiero, me parte el corazón que se vaya tan lejos y que quede solo en manos de... de esa loca. Bueno, no sé, te digo que... yo que estoy sin trabajo en cualquier momento, me las pico para Villa Langostura, me pongo a hacer mermelada, me pongo una pime, no sé, cerveza artesanal, qué sé yo. Estoy para eso. ¿Por qué le pedís que te dé una mano linchera a esta que vive con vos? Ay, a linchera. Pobre. Ay, a linchera. Se llama Renzo, no me gusta. No me defiende a los pobres amigos de ella. No. No, pero hay que darlo positivo porque pensá esto. Vos ayudaste a tu amigo linchera para que Donofrio te vuelva a mirar. Ahora si Donofrio se llega a enterar que el linchera te está ayudando a vos con el tema de la mermelada, el coso y la cerveza, directamente te pide casamiento. ¿Están aburridos de estar acá conmigo? No, ¿qué decís Falcón? Sí sabés que me encanta estar con vos. No. Charlemos, contame un poco más que lo del soplo que es loco, ¿no? Esto de que lo tenías pero no lo tenías. Ahora que no lo tengo no vale la pena hablar de eso. Si, total, el soplo fue, la verdad que fue un problema en mi vida. Fue algo en realidad que me quitó muchas posibilidades. ¿Ahora qué pienso? No, no sé. Pero lo que yo no entiendo es, a vos, ¿te dieron de baja por el soplo si no lo tenés al soplo? No, lo que yo tenía era una seguridad de que uno tiene que entrar en acción en algún momento porque hay que entrar en acción en algún momento cuando uno es policía. Ajá. Y bueno, yo me podía quedar ahí muerto porque mi idea en mi cabeza era que el soplo lo que iba a hacer era pararme el corazón. Ajá. Y eso fue lo que yo tuve en la cabeza desde chico. Sí. Lo que yo digo es que por algo la vida hoy te está diciendo Falcón, no tenés más el soplo o nunca tuviste el soplo. No importa, no está el soplo. Así que, ¿sabés qué? Ahora lo que tenés que hacer es quitarte. Andrea, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿No querés que entre? No, no, está bien. Gracias, en un minutito voy a salir. ¿Eh? Bueno, dale, así vamos acá si te preparo otro trago. ¿Eh? ¿Alguien me lee? ¿Sabés que me rompen un poco las pelotas que me hagas perder el tiempo? Que te hagas la diva conmigo. No, es un minuto nada más. Ya te esperé un minuto. Ya van varios minutos. Necesito ayuda. ¿Por qué no me abrís? Suerte que salimos de ese grupo, por favor. Por favor. Por favor, la cabeza así. Qué manera de escribir, cuántos mensajes, ¿no? Viste, a mí mi hermana me da pena porque, qué sé yo, porque siempre está haciendo todo mal, tomando las decisiones equivocadas, pero también me da una bronca porque me miente, a mí, miente, todo el tiempo miente, te juro que no sé, no sé, a veces no sé cómo ayudarla. No sabes la alegría que me da que lo digas vos porque te juro que para mí, va, no sé, yo ya, no, que pienso lo mismo que vos, que no me la banco más, que ya sé que es tu hermana y que hay que ser respetuoso con eso, pero te juro, bastante tengo con la mía como para encima estar bancándome la tuya. Ay, no, por suerte mi hermano jodí un rato y se fue del país porque te juro, yo con esas cosas no puedo lidiar. No, 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 por favor, ¿sabes qué? Estaría bueno que seamos inteligentes y que cada uno trate de controlar a sus parientes, ¿entendés? Yo me ocupo de mi viejo y de mi hermana y está, y vos... A ver, ¿estás seguro que no quiere volver más tarde o mañana? Porque Pablo va a tardar un montón, todo tiene que comprar cosas en el supermercado, un remedio de Alexis que no se consigue fácil. No, no, es que es un poquito urgente lo que le tengo que decir. Bueno, ¿por qué usted no me lo cuenta a mí y yo se lo cuento a él? Así usted se va de mi casa. No, porque lo que pasa es que es una cosa como de... es de suegro, casi de padre. Mire. Yo no le digo que sería Jean-Claude Van Damme, pero algo hubiera cambiado en mi vida sin tener ese peso, ¿no? ese cuidado que había que tener. Claro. No, lo que yo te digo es, relajate, vos fumá, porque ahora la vida te está dando la revancha, ¿viste? Puede ser medio pesada la vida, pero siempre te da la revancha. Te lo juro, te lo prometo. Es así. Voy. ¿Qué, sus amigas? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? No, es Andrea. Algo le está pasando. Me está pidiendo que la vaya a buscar. ¿Sabés qué me parece que te estás pasando de viva? Me tuviste toda la tarde como un mozo sirviéndote tragos y ahora que estás durmiendo la siesta... Estoy en el bar 710. No me asuste, Silvita, dígame qué pasa. Ya voy para allá. Quedate donde estás. Cada tanto escribime. ¿Qué? Nos tenemos que ir. ¿Por qué no me puedo poner contenta porque no vino? ¿Por qué? ¿Por qué vos te podés poner contenta porque tu hermana no vino y yo no me puedo poner contenta porque no vino la mía? Pero yo no me estoy poniendo contenta. No es eso lo que dije. No. Además es diferente. Es diferente. Andrea está con un problema. Basta. Bueno, no podemos ser así de malas. Mala no. No me puedo ocupar de esto ahora, Moni. Mala no. Me la fumé toda la vida. Te juro por Dios. Necesito ocuparme de mí. Hoy no puedo. Hoy no me puedo ocupar. Si Andrea está chupando, no. Hoy no. Está muy enojada. Vos hablás así, enojada, porque ella se lo contó a tu papá. ¿Y por qué casi se entera Pablo? Bueno, bueno, pero también, ¿qué querés? Pero todo lo que vos inventaste, ¿entendés? Pablo cree que Cata es la que está embarazada, ¿no? Y Ernesto y Alejandro no dicen nada porque son dos buenos tipos, tu hermana lo anda contando todo el mundo, Jeringa, que se hace pasar por tu novio, ¿viste? Y Pablo que cree que estás esperando un bebé con Jeringa y que estás buscando otro bebé o que estás con otro. Es todo. Esta ensalada es un poroto la de tu vida, querida. Bueno, ¿qué querés que haga? Además, ¿te digo algo? ¿Qué? Tu papá se lo va a decir. No se lo va a decir. Se lo va a decir. Maripa, en serio. Se lo va a decir. No se lo va a decir. Les puedo decir, en serio, no me interesa a mí que me entiendan, no me importa, no quiero que estén tratando de convencerme de nada. Simplemente necesito que me apoyen en esta y punto. ¿Puede ser? Te apoyamos. Pero tu papá se lo va a decir. No se lo va a contar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además lo eché del canal. Perdónela, está tan nerviosa. No, no se preocupe. Son así los chicos ahora. Vio que va, vienen, se arreglan, se pelean, se vuelven a pelear. Es una cosa. Si los sabré yo con estos dos. Laura, ¿me podés explicar qué hace tu papá en mi casa? ¿Mi papá está en tu casa? Sí, Laura. Me estás cargando. Hace una hora que está, le quiere contar no sé qué corno a Pablo. Echalo, Cintia. No tiene nada que hacer en tu casa. No tiene nada que hablar con Pablo. Echalo ya mismo. No, Laura, discúlpame. Lo único que me falta es tener que echar a tu papá. Así que vení a buscarlo vos antes de que llegue Pablo porque lo último que tengo ganas es de fumarme una charla infinita de tu papá y del padre de mi hijo. Así que apúrate, ¿vale? Me tengo que ir. Pará, 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 pará. ¿Qué querés? Pará. No te preocupes. No. ¿No te enseñaron que hay que contestar cuando se te pregunta? Está bien, está bien. Este es el baño de mujeres. Salí, salí. Ah, este es el baño de mujeres. Sí, salí, salí. No, es que acá no hay baño de mujeres. Son todos de hombres. Acá es. Sí, me parece que no es un lugar para que una chica se encuentre con nadie. Bueno, pero es la dirección y se llama 710. ¿Cuántos bares conocés que se llaman 710? Farcon, si querés, espérame acá. No pasa nada. No, voy con usted. No la voy a dejar sola. Andrea. No, escúcheme. Andrea. Entra los gritos en un bar. ¿Por qué entran los gritos en un bar? Estaba desesperada. Hola, discúlpame. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Escúchame, ¿viste a una chica morocha pelo de por acá? Se llama Andrea, amiga mía. Me llamó desde... No, ni idea. Me dijo que estaba acá. Me llamó desde... Andrea. Ni idea. Bueno, ¿sabés qué? ¿Qué? Yo mejor me voy a ir a mi casa. No, tranquila. No, no, no me voy a quedar tranquila. Me quiero ir a mi casa. Yo me quiero ir a mi casa. Mirá, ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés? Yo te voy a explicar para que vos entiendas. Lo único que está claro es que me estás forreando. No, no, no. Sí, me estás forreando. No, no. Es que no me siento bien. Me quiero ir a mi casa, nada más. Dejame, dejame. No quiero ir a ningún lado con vos. No, no sabemos quién es. Andrea, dijiste que ni idea. Mirá, flaco, te voy a decir una cosa. Este que está acá, ¿ves? Es Falcón. Es Cana. Y tiene un arma, ¿ok? Así que decime ya dónde está mi amiga. Bueno, bueno, primero tranquilizate, loquita. Bien. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ay, no me toques! Dice que no la toques. ¡Decime dónde está mi amiga ya, forro! ¡Decime! No grites. No, no hace falta. Perdón, lo mismo digo. No hace falta gritar. Nosotros sí. Yo la voy a, yo voy a hacer todo lo posible para que lleguemos a un acuerdo. Viviste con tu amigo El Cana, el Yuta te va a proteger ahora. Sí, sí, el Yuta me va a proteger y si no me decís ya dónde está mi amiga, te caga de un tiro. No, no hace falta. Así que decime, sí, decime ya dónde está. No hay, no hay, no hay por qué llegar a una cosa así. ¿Dónde está? No, salí, no me toques. No me toques. No me toques. Salí de acá, no me toques. ¿No querés ir a ningún lado? No, no, no quiero ir a ningún lado. Bueno, nos quedamos acá. No, no quiero ir a mi casa. ¡No está! Bueno, obligamos, dale. ¡Andrea! ¡No quiero ir a mi casa! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Corta, mi amiga! Tengo un amigo que es policía. No salís vivo de acá. Tranquila. Largala, largala porque vos no me conocés. Primero no la estoy teniendo. Yo soy capaz de matar, ¿ok? La soltás. Yo te dejaría todo como está y saldría. Yo saldría. Yo, no sé vos. Y no pasa nada, yo me encargo de todo. No hay ningún problema. ¿Estás bien? Sí. Ya pasó, ya está, ya está. Ya está. Ya está, ya está. No, no, no. Me estás quemando la cabeza. No, no, no. Al fin llegaste, nene. A ver, ¿qué pasa? Coco, ¿qué se hace acá? Tenemos que hablar, Pablo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por el tema del embarazo de Cata? Alejandro y Andrea están para atrás. ¿Qué pasó? Mi nieta no está embarazada. ¿Qué? Ay, ¿qué es ahora? Sí, pasada. ¿Qué haces acá? Vine a hablar con Pablo porque alguien tiene que hablar. No puede ser que no se diga nada, que todo se oculte, que se mienta, que se inventen pavadas y una pavada hacerme un lío. No puede ser. Perdón, no tengo una goma. No, 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 ni vas a entender, por favor, callate la boca, nos vamos a casa, hablamos en otro momento, cuando... No, cuando nada, porque yo hasta que no hable con él, no me voy a ir de acá, hija. No vas a hablar de nada con nadie, porque yo soy una mujer grande y yo voy a decidir cuando llegue el momento. ¿Vos podés confiar en mí, por favor? Te estoy haciendo un favor. Un favor. No me estás haciendo un favor, me vas a cagar la vida. Vámonos, papá, por favor. Vámonos y lo hablamos después, en otro momento, cuando yo te diga. No cuando vos decidas. Sí, después hablamos. No, 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 no. No te voy a enterar, quedate tranquila. Me siento mal. No querés enjuagarte un poquito la cara. Sí, sí. Un poquito te refrescás, yo te espero ahí con Falcón. Sí. ¿Sabés? Vos tranquila, que ya pasó todo. Sí. Ya pasó, ya está. Yo ya sé, Falcón. Yo ya sé que vos estás. Vos no me tenés que explicar nada. Yo solamente pienso cosas buenas de vos. Yo pienso que vos estuviste conmigo cuando yo estaba mal. Me abriste las puertas de tu casa cuando no tenía donde ir. Me acompañaste a este bar de mierda, a rescatar a mi amiga. Yo sé que vos estás. Por eso te quiero. Porque sé que siempre estás. Solo más, Falcón. ¿Estás bien? Sí. Sí. No me sigas explicando porque no nos vamos a entender nunca, papá. No nos vamos a entender porque las hijas no hacen las cosas que vos hacés. Una hija no hace eso. Un papá no hace lo que vos hiciste. Papá, los papás apoyan a sus hijos, se quedan callados, no opinan sobre todo. No hacen lo que vos hiciste de meterte en la casa de no se hace eso. Y aparte, no te metas. Es mi vida. No, no es tu vida. Sí. No es tu vida. Es la vida de Pablo, la vida del bebé que está por nacer. Él tiene derecho a saber que es papá. Él no va a ser papá, papi. Yo a este bebé lo voy a perder en cualquier momento terminala. Con más razón, entonces. Con más razón. Porque él también pierde un bebé. No sos vos sola la que pierde un bebé. Mirá a los demás un poco. No, no, no. Basta. Basta de eso. Estás repitiendo una frase que escuchaste por ahí. Eso no es así. Yo soy la que estoy esperando el bebé. Y yo soy la que los pierdo. Estoy hace diez años haciéndome no sé cuántas inseminaciones. Dándome inyecciones por todos lados. Inflándome como un sapo, sufriendo. Teniendo dos mil millones de cambios hormonales. Yo soy la que los pierde, papi. Él no pierde nada. Yo lo tengo adentro y me lo arrancan de las entrañas. Es a mí a la que le pasa eso. Vos fuiste recién a su casa con Cintia y viste que él sí puede tener hijos. Vos lo viste al bebé. Dejá que esto lo maneje yo como mejor me salga. Pero no te metas. Mira si yo se lo cuento a él y se ilusiona. O peor. Mira si me ilusiono yo. Por favor, ya fue demasiado dolor. Un montón de noches en las que no pudimos dormir. De lo mucho que llorábamos abrazados en la cama. Yo estoy fallada. Soy yo la que no le puede dar una familia. La que le sacó la ilusión de formar una. Entonces, por favor, déjame porque yo quiero que cuando él me mire, me mire con otros ojos. No quiero que me mire como sintiendo pena. Pobre Lau, Chiché. Nunca pudo tener un hijo. Quiero que me mire con felicidad. Quiero que me mire y se sienta contento de verme ahí parada sin decir nada. Quiero que él me mire y piense qué fuerte que es esta mina. Estoy orgulloso de ella. Quiero que sienta admiración. A vos te digo, por favor, papito, a vos y Andrea y a las chicas. Yo no voy a ser mamá. Ya lo asumí. Déjenme en paz. Déjenme perder este bebé sin que nadie me esté mirando. No, no, no. ¿Ves? Déjame, yo saco la llave. ¿Por qué no te sentás? Andá. Vos, tirate. Ahí. Despacito, eh. Ay, la cabeza. ¿También? Te dejó las llaves ahí. Eso. Eso. Quédate tranquila. Te relajás un poquito. Te tirás a dormir. ¿Eh? Mañana esto va a ser un recuerdo feo nada más. Sí. Vas a ver, ¿eh? Eh, escúchame. Sí. Escúchame, Silvita. Sí. ¿Sabes qué quiero? Yo no quiero que nadie se entere de esto que pasó hoy. No, no, no. Escúchame bien. No quiero que nadie se entere. Y mucho menos las chicas. Sí. ¿Sabes por qué? Porque... A ver, yo lo que necesito a ellas es explicarles lo que pasó. Sí. Porque si no, ellas van a empezar a criticarme como lo hacen siempre. Sí. Y no quiero escuchar sus críticas. Entonces, si vos les explicás, quizá les explicás mal. Olvídate, Andy. No, no hables con ellas. No les voy a decir nada. Dejame que les explique yo. ¿Sí? Yo muzarella, te juro. Ok. Vos tranquila. Vos tranquila. Ok. ¿Pero de verdad vas a estar bien si yo me voy ahora? Sí. ¿Te dejo acá sola? Sí. ¿En serio? Gracias, Silvita, sí. Bueno. Gracias, eh. No, no, no. A vos, por contar conmigo. No, muchas gracias de verdad, Silvita. Chau. Tranquila, eh. Gracias, Silvita, eh. Va a estar todo bien. No. Che, Andy. Sí. Escuchame. Eso que dijiste recién, hace un ratito. ¿Qué? No, esto de andar contando las cosas. No tenemos por qué andar contando las cosas. Viste que te llenan la cabeza con esto de decir la verdad, sacarlo todo afuera. Viste que adentro se te va a pudrir, que si no... Esas boludeces son inventos, ¿sabés de quién? No. De los que quieren escuchar esas cosas. Es como morbo, ¿viste? Es andar revolviendo un poco la mierda. Porque, yo digo, no sé, hablar no hace siempre bien. A veces hace mal. A mí, a veces, me hace mal. Hay cosas que son para uno o para dos, como en este caso. No, digo, lo que pasó hoy. Si vos querés por mí, es nuestro. No tiene por qué salir de acá. ¿La verdad? Sí. Yo no quiero que salga de acá. No sale. No. No sale. Si vos lo sabés, y yo lo sé, ¿por qué vamos a tener que andar justificando nuestras miserias? Yo te entiendo, Andy. Yo también soy la hermana fallada. ¿Entendés? ¿Pero por qué decís que sos la hermana fallada? Y viste que cuando hay dos hermanos siempre hay uno que la pega, que hace todo bien, que es responsable, que es seguro de sí mismo, que todo el mundo está orgulloso de él. Y después... Después está el otro, ¿no? El que... El que decepciona, el que se equivoca, el que... El que quiere y no puede. La abeja negra, ¿viste? Sí. Bueno, nosotras somos un poco eso, ¿no? La hermana que hace todo mal. Sí, es verdad. Pero tenemos una ventaja. ¿Querés que te diga cuál es? ¿Cuál es? No, ¿cuál es? Que como somos un bardo, como somos un desastre, todo el mundo espera que hagamos las cosas como el orto. Y entonces, ¿para qué andar explicando? ¿No? Es verdad. ¿Eh? No hay que explicar nada. No hay que explicar nada. Nosotros somos las hermanas falladas, las débiles. Sí. ¿Y qué? Que se curtan. Que se curtan. Sí. Gracias, hijita. Anda. Anda, gracias. Bueno, ¿sabés que vos cualquier cosa que necesites me llamás? Me mandás un mensaje. Sí. Yo para vos, Andy, ¿viste? Estoy para siempre. De verdad. Gracias. Yo siento como que no sirvo mucho para nada y acá como algo bueno. ¿No? ¿Eh? ¿Para algo servimos o qué? Sí. Bueno, descansá, date una ducha. Gracias. Chau. Chau, Silvita. Gracias. Mañana dejás. ¡Eh! Todo por la afirmativa. ¡Aplausos! ¿Afirmativa de qué? ¿Que no puedo tomar un té? ¿Me vas a decir cuándo puedo tomar un té en el lugar de mi trabajo? ¿Eh? Cintia, Cintia, tranquila. No es para que llores. Tranquila. Ahora vos me vas a decir cuándo puedo y cuándo no puedo llorar. También sacármelo de acá. Vamos a hablar de todo. Vamos a sacar los trapitos al sol. Contalo de Rinaudo. Contale a su señoría lo que pasó con Rinaudo. Otro terapeuta que aunque ella empezaron con él. Los dos hacer las cosas que hicieron. Dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Qué pasa, negro? ¿Y qué habla? No entiendo nada. No, no digas nada, pero acabamos de tomar una decisión muy drástica, ¿viste? ¿Y qué? Vamos a tomar el hangar con los aviones. ¡No lo quiero! ¡Me arrepiento de haberlo parido! ¡Te odio, bebé! ¡Te odio! No sé cómo van a ser, pero en medio segundo salen al aire. Vos no tenés hermanos, querida. Yo lo quiero como un hermano mismo. Mi mamá no es la mamá de Mateo. Por favor, chicas, respeten un puto límite algún día ustedes dos. Por favor. Si yo me voy, todo esto que estoy haciendo es para que Mateo sape de la locura de mierda de ustedes dos. No, no, basta. No, no, no. La terminan. Se deben haber enterado. ¿De qué? Y de lo que se votó en la asamblea, chicos. ¿Qué bajó? ¿Qué se votó? Ay, chicos, lo de tomar el hangar y secuestrar los aviones. O sea, deben estar mandando a la policía preventivamente para evitar el hecho. Nadie sabía de la decisión de la asamblea. Negro, ¿qué decís? ¿Estaban todos ahí? No, es que no era una asamblea. Era un simulacro de asamblea. No, che. Mi recomendación ante el juez va a ser que el menor esté con la madre. Por fin alguien que piensa sensatamente. ¿Ves? Él es sexy, ¿no? ¿Lo besa a él? Tengo que aguantar esto también. Ay, qué guaso. Te pones celoso. Andrea. Mira, te beso, ¿ves? Terezo. Terezo. ¿Ves? ¿Lo beso a él? ¿Lo beso a él? Lo beso a los dos. ¿Lo beso a los dos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No somos un trío? ¿Eh? ¿No somos un trío? ¿Qué nos vamos a hacer los pelotudos todo el tiempo? Bueno, los tríos se besan. ¿Los tríos no tienen sexo?